Un plomero me reveló al fin el secreto. Coloca sal en tu inodoro esta noche y cuando veas lo que sucede a la mañana siguiente, vas a querer darme las gracias. Quédate hasta el final porque también te diré por qué debes echar sal en tu drenaje. Existen varias opciones para eliminar eficazmente las manchas del inodoro. Uno de ellos es la sal. Con esta podrás quitar esas manchas amarillas que son difíciles de quitar y toda la mugre. También podrás destapar tu inodoro y todo tu drenaje. En esta receta usaremos 2 cucharadas de sal marina, 3 limones, agua, una esponja. Preparación. En un recipiente, coloca aproximadamente un litro de agua. Corta los limones a la mitad. Y exprime el jugo de cada limón. Dime desde dónde ves nuestros videos para saludarte en el próximo. Nuestro saludo de hoy es para Daniel Sosa Campos desde México y para Deyanira Bermúdez desde Colombia. Gracias por ver y compartir nuestros videos. Luego, coloca la sal y revuelve los ingredientes para que esto se mezcle. Agregue un poco de este líquido a su inodoro, déjelo actual toda la noche y al día siguiente lave como de costumbre. Verás cómo las manchas de sarro desaparecen al instante. También lo puedes usar para lavar todo el baño, como por ejemplo, la bañera, el lavamanos y los grifos. Además, puedes verte la mezcla en el tanque del inodoro por las noches y en la mañana. Solo restregale esta mezcla de sal y limón. Esto ayuda a hacer tu rutina de limpieza más fácil y dejará tu baño muy limpio. A continuación, como regalo extra, te diré por qué debes colocar sal en tu drenaje. Este truco, además de ser sencillo, también funciona muy bien, ya que en algunos minutos la tubería quedará desatascada por completo. Lo único que necesitas es lo siguiente. Un puñado de sal, medio litro de agua, una taza de vinagre blanco, una olla de cocina. Preparación. Primero, ponga el agua en una olla a elvir junto con el vinagre. Una vez esté caliente, le echamos en un recipiente. Luego, agregue la sal en el drenaje y seguido el agua. Vierte el agua con mucho cuidado en el desagüe afectado y hágalo poco a poco. Te aseguro que el desagüe, además de limpio y desatascado, quedará desinfectado de bacterias y gérmenes. Y dime, ¿cuál de estos dos trucos caseros con sal te ha gustado más? Esperamos que esta información le haya sido de gran ayuda. Si llegaste hasta aquí, déjame un comentario con el emoji de un corazón para saber que he visto el video completo. Y si quieres seguir viendo videos de salud, suscríbete a este canal y activa la campanita para que seas el primero en ver nuestros nuevos videos. A continuación, te dejamos unos videos relacionados que pueden ser de tu interés. Nos vemos en el próximo video. Dios les bendiga a todos.